Dímelo Morpheus Por eso nos llaman la familia Boom Aleteo Boom es lealtad Aleteo Boom es genuino Señoras y señores amantes de la huaracha El canal número uno del género señores Si no lo decimos nosotros Lo dicen las estadísticas Bienvenidos al volumen 2 de lo duro Esto es la fucking familia Boom Suele Morpheus Cabrones Viva la huaracha Subtitulado por Jnkoil 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 La base de datos de virus ha sido actualizada Estos estúpidos creen que no van a perder la vida Tengo unos secuaces de boleta que tienen instinto homicida Así es una pasatelaza pues trabaja con policía A nadie yo le doy la mano, no creo ni en bien estos días No, no le por el agujero, no, respeta a los tipos primero Cree que porque soy rapero voy a tener miedo para el tengoquero Cree que porque soy tan jaleado, se le haga ahora marihuana Tan jaleado Eche Eche Eche. Duh, buh管. , , , , , Que tú pa' la же que tú pa' la же Que va la hueracha ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!